¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es MarioTenisAge. Estamos aquí, sí señor, en este fabuloso juego. En el capítulo anterior, que lo recomiendo sin lugar a dudas, pues nos enfrentamos contra dos manos que, madre mía, nos querían aplastar. Pero bueno, conseguimos el otro cristal mágico, ya tenemos tres, hay que pillar los cinco, pero resulta que a por ellos también van Luigi y compañía. Que ya sabéis que Lucius, el fantasmita este de la raqueta maligna, o raqueta del infinito como yo le llamo, pues resulta que como que los ha perturbado y es capaz de hacer su voluntad. Así que, no queremos eso, en fin. ¡Crucero costero! ¿Y vosotros qué pintáis por aquí? Si se puede saberse. No me suenan vuestros caretos. ¿Cómo que no, hombre? ¿Cómo? Pero no te hemos visto antes en el bosque, sí que tienes mala memoria, ¿eh? ¡Ay, ya lo sé! Ya sé lo que pasa. Creo que me confundís con mi hermano pequeño. Nos tornamos para pilotar el helicobarco. Madre mía, chaval. Mar y aire, chaval. Ja, bueno, mira, si no es mucho pedir, ¿podrías llevarnos a mar abierto? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? Es que no has visto el tormentón que está cayendo. Si nos hacemos a la mar, con estas condiciones climatológicas, ya te puedes ir buscando un buen salvavidas. Venga, hombre, no será para tanto. Al fin y al cabo, contamos con tu inigualable experiencia al timón, ¿no? Por favor, tenemos que encontrar el siguiente cristal mágico antes que Luigi y los demás. No tengo ni idea de qué me estás contando un cristal mágico ni un Luigi, pero me niego. Dicen que hay un monstruo en la profundidad del océano que está la mar de alterado últimamente. Es demasiado peligroso. Al parecer, hay un viejo tesoro hundido, ojito, por estos lares. A los monstruos le encantan todo lo que brilla, así que solo hay que sumar dos y dos. Cuatro. Dice la gente por aquí que esa gigantesca criatura protege el tesoro y que se enfurece cada vez que alguien se acerca provocando mareas, capaces de hacer naufragar cualquier barco. Pobre de aquel a quien pille por banda. Yo, desde luego, no tengo la más mínima intención de acabar dentro de la barriga de una bestia tan terrorífica. Ok. Con que un viejo tesoro hundido, ¿no? Seguro que es el cristal mágico. Luigi y los demás andarán también al acecho. Pero, escucha, no te preocupes del monstruo marino. Ya nos ocuparemos nosotros de él y tú solo tendrías que pilotar el barco. Os veo muy decidido. Vale, si me garantizáis que no acabaré convertido en pasto de ese espeluznante bicho, os llevo. Pero como la cosa se ponga feo, me la aspiro, vampiro. Os aviso. Anda, pues no hemos tenido ni que jugar. Yo me esperaba jugar otra vez con lo del timón. Con lo del poste, que diga. Bahía del mar, bravo. Bravísimo. Vamos a ver. Madre mía. Están cayendo chuzos de punta. Anda. ¿Y este? Calamar. Este es el famoso monstruo marino. Un blooper. Bueno, Mario, ya sabe lo que tienes que hacer. Acabar con él. Madre mía, qué agresividad. Este juego no es educativo para nada. Derrota al blooper en un partido de tenis. Vamos a ello. Dos juegos. Tres. Vamos a romperle las raquetas. O sea, aquí está bravísimo. ¡Oh! Jugamos aquí. ¡Oh! Pero bueno. Pero si tiene... Ya me la ha liado. Si tiene cuatro raquetas, tú. Que el nota este tiene cuatro raquetas. Vale, vale, vale. Espérate, me la lía. Me cago en todo. Tenía que haber hecho lo de la volteretita. A ver, a ver, a ver. Que estoy... A ver, estoy manco ahora, ¿no? O sea, el capítulo anterior no se me dio tan mal, digo yo. Y yo, en serio, porque él da todo el rato, tío. Venga, te saludo, amigo. Madre mía, ¿y ese efecto, colega? Venga. Venga, bueno. Estupendo, amigo. Y yo, a este, ¿cómo se le gana? Acercándose mucho. Bueno, y ese efecto, amigo. Venga, tío. Y ahora no das en la... En el mástil. Esto está lamentable, gente. Y encima me saca con el maldito efecto. Menos mal, digo. Ostras, chaval, pues... Me cago en todo. Segundo servicio, venga. Madre mía, qué suerte tienes. Vale, pues... El primer set me ha liquidado, gente. Pero qué coño quieres que haga, amigo. Tenemos que romperle la raqueta o si no, nos podemos dar por... Bien. ¡Oh! Le hemos derrotado ya la raqueta. Sí, señor. Ya va una. Y yo, tenemos que ganar así, ¿eh? No tengo la habilidad suficiente como para reventarle al amigo. ¡No! Joder, justo, tío. Me cago en panini. Justo le doy, justo se quita. No pasa nada, no pasa nada. Venga, va. No me lo creo. Bueno, sí me lo creo. No pasa nada. 15 y 40, ¿eh? Ojito. Venga, esta es buena. Perfecto. Hemos ganado el punto, así que venga. Guay. Tenemos que ganar los dos puntos más para hacer que el partido dure un poquito más. Porque lo que nos interesa es que el partido dure, gente. Eso es lo que nos interesa. Pero sí le he dado. Pero sí le he dado, colegui. Le he dado. Ah, que sí. Lo habéis visto. En fin, da igual. He apurado demasiado. Tío, ¿y eso, tío? ¿Y eso qué? Vale, aquí nos jugamos todo, ¿eh? Venga, otra más. Bien, bien. Le queda una raqueta, gente. Necesito pillar más estaminas. Dos golpes potentes. Y lo reviento. Es que no llego. Y he gastado la energía. Vale, 15.30. He gastado la energía malamente. Pero bueno, no pasa nada. Y yo, tío, no. En serio, el maldito mástil de los cojones. Venga, va, va, va. No pasa nada. No pierdas la concentración. Consecración. Vean, estupendo. Necesitamos meter un punto mínimo. Quería que me diera el punto, tío. ¡Vámonos! ¡Oh, yeah! Sí, señor, al límite, gente. Al límite. De descalificación. ¡Oh, yeah! Lo hemos hecho de puta madre, creo. Ya que no teníamos la habilidad suficiente como para ganarle. O al... O... No, yo creo que no. Yo creo que... No la habilidad suficiente, sino... Que nos costaba más. ¿Vale? Yo creo. Yo creo que al final el partido no ha sido tan complicado en lo que cabe. Lo que pasa que... Que bueno. Me tenía que concentrar más de la cuenta, ¿no? ¡Victoria! Bueno, todavía nos queda lidiar con este pedazo de tormenta. Pero es un alivio saber que tú puedes despachar a los monstruos marinos y ya está. Me quedo calamar de tranquilo. Aunque aún nos falta enfrentarnos al blooper más peligroso de todos. El que custodia el cristal mágico. Venga, vamos a buscar. Vamos a ello. Estrecho del mar, bravo. Esto... No sé si te has percatado, pero una sombra gigantesca se cierne sobre nosotros. Ojito. Este sí que es el monstruo marino. De verdad. No creo que el barco aguante mucho más. Todo queda en tus manos, Mario. ¿En serio? ¿El monstruo marino ya? El ataque del monstruo marino. Vence al monstruo del mar, bravo. Antes de que se acabe el tiempo. Venga, vamos a ello. Madre mía. Amigo calamar. ¿Qué tal estás? ¿Qué cojones? Vaya golpiza que me ha pegado, ¿no? Muy mal. Ah. Estupendo. Está curioso el monstruo marino, ¿eh? Está muy curioso el amigo este. Vale, vale, vale. Lo hemos reventado. ¡Te reviento! Ahí está. Es que si no digo eso, no sale bien. ¿Ahora qué pasa? No, 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 no. Uy, 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 uy. Sin miedo. Ah, vale, que me... Lógico. Uy. Mola, ¿eh? Mola bastante, tío. El... Estoy por tirarle uno... Uno especial de esos, tío. Pero mejor no. Bastante fáciles los bosses, ¿eh? Muy pronto, bueno. Es que ahí hay que ser... Más delicado. Ahora... Muy pronto también. No pasa nada. Me sobran traquetas. Muy pronto, tío. Qué mal. Qué mal. Pero, ¿por qué no? Habéis visto lo que ha tardado el amigo en... Bueno, no pasa nada. Venga, va. A ver, ¿qué te pasa a ti? Pues ya podía variarlo con... Ah, mira, sí, sí, lo que varía. ¡Oe! ¡Oe! ¡Vámonos! Muy pronto, ¿en serio? Vale, cuidadito. Cuidadito con darle muy pronto, ¿eh? Pero, ¿por qué no? ¿En serio le da muy pronto, tío? No pasa nada, no pasa nada. ¡Venga, brilla! Vale, me mota más o menos. También muy pronto. No lo pillo, ¿eh? Venga, 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 que te reviento, tío. ¡Uh! Que nos queda... Nos queda muy poco tiempo. Nos queda muy poco tiempo, ¿eh? Que no, 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 no estaba atento todo al tiempo, gente. Venga, conchiles. Venga, colega. ¿Quieres disparar ya? He tenido que hacerlo, gente. Vamos, a un segundo, gente. A un segundito. Sí, señor. Sí, señor. Si es que soy el Kraken. Ja, ja, ja. Soy el Kraken. Superado. Oh, yeah. A un segundo, ¿eh? Hace dos capítulos creo que fue a tres segundos, a tres segundos. Y ahora, en este, a un segundo. Si es que vivo al límite. Me gusta el límite. Mira, pues nada. En el estrecho del mar bravo, hemos vencido al monstruo, pero no veo ni rastro del cristal mágico. ¿Qué explicación habrá? ¡Uy, Luigi! El dirigible. Me lo veo venir. Se ha quedado pillado. Ah, no, no. Menos mal. Uf, qué susto. Guas, 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 guas. Mario, eres un lentorro. El tesoro es nuestro. Chin, charra, viña. Patanes. Próxima parada, la isla caldera. Ja, ja, ja. Dios, besugos. Isla caldera. O sea, calorcito, calorcito, ¿no? Bueno, a ver qué pasa. ¡Oh, no! Por eso estaba furioso el monstruo. Porque le habían arrebatado el cristal mágico. Qué rabia. Pues como me llamo Toad, que conmigo no van a poder. Vamos a la isla caldera. ¡Rápido! Ya puedes elegir la pista del mar bravo. Oh, yeah. Sí, señor. Vámonos. Hasta allí. Esa es la isla caldera. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Antes. Aguas del mar bravo. ¿Y esto qué es? Anda, así es Kamek. Mario. No me esperaba verte aquí. Bowser me ha pedido que le busque uno de sus trastos. Pero no lo encuentro por ninguna parte y me muero del aburrimiento. Así que, ¿qué tal si jugamos a algo para pasar el rato? Os prometo que será divertido. Ya nos gustaría, pero me temo que estamos demasiado ocupados ahora mismo. Os lo voy a poner más fácil. Sí, ojo, ojito. Si no os guayáis conmigo, os hundo ese penoso barquito en el que viajáis. Por lo menos así me echaré una risa. ¿Qué? Venga, que es muy sencillo. Solo tenéis que mantener el peloteo para conseguir el mínimo de puntos necesarios. Dejaré una recompensa si lo conseguís. Vale. Ah, y se obtiene un punto extra al devolver 10 golpes de forma consecutiva. Así que conviene alargar el intercambio al máximo. Aunque ya me encargaré yo de complicar la tarea ya. O sea, lo mejor sería alargarnos y dejar aquí con un palmo de narices escameca. Pero creo que Mario está deseando darte una lección. Ahora verás. Venga, vamos a jugarlo, gente. No me gusta este sitio. Vale, son 400 puntos. Vamos a ver qué tal. Ya estamos con los efectitos graciosos. Y yo, es que es el maldito mástil que me jode un huevo. En serio. Es que puede hacer. Es que mira, tío. No, eh. No, no. O sea, es que... Es que, ¿qué quieres que haga ahí? Paso, gente, paso. No sé cuál es la recompensa. Me imagino que era una raqueta. Pero como no ha dicho que es una raqueta... Pues paso, amigo. Paso de tu culo. Estas que voy dejando ya las haremos una vez completado el juego. Lo más seguro, eh. Que hagamos un vídeo único completando esas... Esas trajes. ¡Je, je, je, je! Estás hecho un manta. Ah, maldito. En fin, se ríe de mí. Pero bueno, es normal. Vámonos para la isla esta de fuego. O como se llame. Madre mía. Ahí no tenemos que encontrar a Bowser, ¿no? Pero no. A ver. Entrada de la isla caldera. Ok. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Venga. Démonos prisa en llegar hasta allí. Pues venga, vamos. Por cierto, llevo... Llevo de vídeo unos 20 minutillos. Vamos a continuar. Si puedo. Ahí está. Y... Vamos a pasar por aquí abajo. ¿Esto qué es? Isla caldera. Ok. Pues le damos... ¡Ah, no, 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 no! Me he equivocado. Tenía que haberle dado antes, ¿no? Mario. Esta isla es propiedad del amo Bowser. ¡Bum, bum! Dice que largo de aquí. ¡Bum, bum! Me parece que discutir con él no servía de nada. Para poder pasar, alguien tendrá que ganarle jugando al tenis. Y por alguien me refiero a ti, Mario. Venga, dale duro. Yo te apoyo desde la grada. Como siempre. Pues venga, vamos a jugar contra él. Bombardeo de Macap. Copas. Vale, los Koopas eran las tortuguitas. Vence a Bum, bum. Sin perder de vista a los Mecha Koopas. ¡Ajá! Son graciosos los Koopas estos de mierda, ¿no? Es muy lento, es muy lento. Es muy lento. Tío, injusto. ¡Buey! Que le he dado increíblemente. ¡Venga para allá, amigo! No le he dado, ¿en serio? Ya me ha pasado más veces eso. Y es que no lo haré bien, lógicamente. Porque este juego, la jugabilidad está perfecta. ¡Perfecta! Muy bien. Creo que el objetivo no va a ser romperle la raqueta. Porque tiene muchas. Ahí le ha dado, ahí le ha dado fuerte, ¿eh? Lo importante va a ser ganar todos los... Todos los juegos. Y ya está. No le he dado. Pues vaya mierda. He gastado toda la... Toda la energía esta, ¿eh? Joder, tío. No sé por qué no le da. Algo hago mal, tío. Algo hago mal. Bueno, chaval. Hay golpe potente que ha soltado ahí, ¿no? No pasa nada. No está esto del todo perdido. Eres un pesa, amigo. No, y me muevo para la izquierda. Mira que la tenía fácil. Me metieras hasta los huevos, amigo. Igual no era lo más lógico para hacer. Yo creo que no, pero bueno. Bien. Bueno, bien. No sé si muy bien. Me da a mí que no, pero bueno. Lo ha bloqueado bien, tío. Ni de coña. Joder, tío. ¿De verdad, really? Joder, frega. No. No, tío. Qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. Venga, va. ¿Cómo veo la puntuación aquí? No puedo verla o qué? Qué cabrón se te. La estoy liando mucho, ¿eh? Gente, la estoy liando mucho. Vamos a empezar a jugar bien. Pero, tío, si es que me cago en su prima, colega. No puedo verla. Ok, amigo. Ok. 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 Tango en su prima. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque le vamos a romper la raqueta. Si contra un rival no puedes ganar, la raqueta deberás eliminar. Y punto. Toma. Golpa al cuerpo no, hombre. No. Golpa al cuerpo no. Dale, colegui. Ahí. Ahí sí, genial. Le queda una raqueta, gente, creo, ¿no? Ah, no, no, no. Le quedan dos. Bueno, aún así no es tanto. Son seis golpes. Siempre y cuando lo bloquee mal. Y no me meta ningún punto. A mí se me ha roto también. Ah, claro. Me ha metido el punto. Bueno, da igual. No pasa nada. Joder, tío. Si es que le he dado justo a R1 cuando se ha quitado. Qué mal, Pablo. Venga, va. Le queda una raqueta, gente. O sea, son dos golpes. O sea, no es nada. O sea, no va a dar tiempo igual ni a ganar, colega. No. Y yo, tío, pero habías visto. O sea, me cago en todo, coño. Que le doy y no. No pasa nada. Gracias. Vámonos. Ahí, ¿qué quieres que haga? No puedo hacer nada, pero te voy a reventar antes de que me gane. No, 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 no. No, tío, no. No pasa nada. Venga, va. Esta ya es la última. O sea, que no hay problema. Bien. Ya tengo, ya tengo energía. Ahora te vas a cagar, amigo. Y me la bloquea, me la ha bloqueado. Ah, ¿en serio le da muy pronto, tío? Para mí que la había dado bien, pero bueno. Eh, no pasa nada. 30-0. Eh, al límite. Al límite, gente. No, 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 no. No. Me cago en la puta, tío. Tenías que haberla dejado. Joder. Pero sí, le había dado fuerte. Le había dado un golpe fuerte. Venga, va, 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 va. Vivele. Un golpe, un golpe, un golpe, un golpe. Vámonos. Vámonos. Ah, que le queda todavía un poquito de raqueta. No. No. No me lo creo. Fuera, tío. No. No, tío, no. Es que no, joder. Es que no, colega. Me cago en su prima. Coño, qué mal. Qué mal. Joder, qué mal. Me cago en panini, tío. No, coño, no. Esto estaba ganadísimo. Pues nada, tío. Toda la lucky que ha tenido. Que no se le ha roto la... Ah, claro. No se le ha roto la raqueta porque nuestra raqueta era peor. Suprima. Te voy a reventar, payaso. Uy, espérate. Ahora. Te voy a reventar, payaso. Vámonos. Venga, venga, venga. No me cuentes rollo que te voy a, vamos, te voy a reventar la raqueta en tu cabeza, amigo. Se va a cagar. Se va a cagar el pringado este. O sea, no me va a durar nada. Os lo digo en serio. Ya veis. Ya veis lo que me va a durar. ¿En serio? Es así, ¿no? Me da igual. Ya digo que no me va a durar nada. Yo lo que estoy pillando es en energía. Es que a lo mejor no termina el set, ni siquiera. Bueno, no pasa nada. Él también tiene sus truquillos, ¿no? Y ante esa bola, mejor no tocarla. Me cago en la... Todo, chaval, que le había dado el le... En fin. Vale, va, 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 va. Venga. Pringado. Vámonos. Venga, cañazo. Salva el punto de break. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué estafa ha sido esa gente? Ah, en fin. Da igual, da igual. No pasa nada. Culpa mía, pero... Es una estafa. No, no me lo creo. Y yo soy... Me cago en panini. En fin, no pasa nada. No pasa nada. Que no me había fijado. Se me ha gastado un poquito. Ahí lo hemos hecho de puta madre. ¡Eh, eh! Que le he dado el R1, tío. Que le he dado el R1 para que me haga el... En fin. No pasa nada. Me he temblado. Me he temblado. No me... No vas a... No vas a ganar este juego ni el partido, amigo. Que lo sepas. Venga. Vámonos. Y se me va afuera. Encima que le doy. Mira, la próxima vez... No le doy. Joder. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? No darle. Porque pierdo esta mina. Es... Es... Vamos. Es absurdo. Ya está. Muy bien. Ok. Has ganado. Es verdad. Es verdad. Has ganado. Estupendo. Por ti. Pero ahora sí que no. Eres tonto, Pablo. ¿Qué te pasa? Voy a acabar con esto, pero ya, gente. Pero ya. Pero ya. Mira. A tu casa. Payaso. Madre mía. Me ha puesto... Me ha puesto mal. Tenía que haber ganado antes y no lo he ganado. Me cago en todo. Descalificado. Soy muy malo, gente. Soy muy malo, la verdad. Pero bueno. Eh. Descalificación. No ha estado a la altura. No, no, no. No has estado. No has estado. Sí, señor. Pues lo dejamos justo aquí, gente. Lo vamos a dejar justo aquí. ¿Esto qué es? Ah, vale. Que aquí no se puede. Vale, vale. Por eso ya sé yo, eh. Ok. Pues lo dejamos justo, justo aquí. Que tenemos más zonas. Y esto va a molar, gente. Esto va a molar. Espero que os haya gustado. Eh. Lo dicho. Lo dejo justo aquí. Porque creo que ya llevamos casi 40 minutillos, ¿no? Por ahí. Con esta última. Y madre mía. El capítulo que viene. Pues va a estar guay, gente. Va a estar guay. En fin. Lo dicho. Muchísimas gracias por verlo. Por apoyarlo. Un saludo. Y hasta más ver. Ah. Un poquito. Adiós.